La osteoporosis se caracteriza por un aumento progresivo de la fragilidad de nuestros huesos y de la probabilidad de que se fracturen. La cirugía y posterior recuperación tras una fractura osteoporótica afectan gravemente a la calidad de vida del paciente, pudiendo llegar incluso a ocasionar la muerte. En todo el mundo esta enfermedad afecta a una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años y se produce una fractura osteoporótica cada tres segundos. El aumento de la esperanza de vida disparará estas cifras en el futuro, convirtiendo la osteoporosis en la epidemia silenciosa del siglo XXI. Los medicamentos disponibles actualmente presentan importantes efectos secundarios cuando se toman durante largos periodos de tiempo, algo muy habitual en enfermedades crónicas como la osteoporosis. Desde hace unos años los científicos han buscado una alternativa en las células madre mesenquimales, que son las responsables naturales de formar nuevo hueso. Descubrieron que estas células producen vesículas que transportan miles de moléculas bioactivas capaces de reactivar a las células del hueso osteoporótico. En el laboratorio podemos someter estas células madre a diferentes estímulos, haciendo variar el contenido de esas vesículas y seleccionando aquellas condiciones que mejoren su capacidad regeneradora. Estas vesículas con potencial regenerador aumentado podrían funcionar como un medicamento que prevenga o revierta los efectos negativos de la osteoporosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!